El proceso decidió enviar el proceso hacia la corte de apelación para que la corte decida si se mantiene ella como juez o si se decían otros jueces. ¿Y cuál fue la motivación a la recusación? La motivación de la recusación obedece a que la magistrada está actuando en una forma no procedente. Obviamente no es así. ¿Su nombre? ¿Qué fue lo que pasó? ¿A quién te representa? Yo represento a Joel Díaz. ¿Cuál es la situación? El abogado, por favor. Y de la madre, y él es el padre. ¿La situación? ¿Qué es lo que sucede? La situación es que hay una recusación de uno de los abogados, de uno de los abogados le dieron a los diputados. ¿Y tú sabes cómo se llama el abogado que recusó? No, no, el nuevo abogado entró precisamente hoy. ¿Se suspendió? ¿Y por qué la recusó? La recusó porque entiende que la magistrada está actuando con hostilidad. ¿Por qué? Gracias. ¿Ese fue el mismo abogado que solicitó el receso ahorita en las mañanas? No, no solicitaron deceso hoy. Ahí solicitó deceso. Receso, receso. Ah, receso, receso. ¿Se fue el mismo abogado? El mismo magistrado. ¿Fue el mismo que recusó? El mismo que recusó, correcto. ¿Cuál es su nombre, abogado? Feliz Gerardo Rodríguez. ¿Qué fue lo que pasó? Disculpe, que digamos un poquito de tarde. Una recusación que hubo al tribunal. ¿Quién la hizo, la recusación? La recusación la hizo el abogado de Antony Cron, un abogado que entró nuevo precisamente hoy. ¿Y por qué la recusación? Porque entiende que hay hostilidad en el proceso. Entiende que la magistrada está actuando hostil. Ok. Sí, obviamente no es así. De acogerse a esta recusación, ¿cuál es el proceso? De acogerse a esta recusación, la corte enviaría a un nuevo juez que conozca la medida de coerción. ¿Y cuánto tiempo tardaría esto? No, eso va a la corte hoy o mañana. Y ya la corte, me imagino que en términos de una semana estaríamos ya en disposición de conocer la audiencia. ¿Queda sobresalido el caso? El caso queda sobresalido hasta que la corte envíe a otro juez o decíndole a la magistrada. Ok. Entonces, ¿el mismo abogado que recusó fue el mismo que pidió? El mismo abogado que pidió plazo esta mañana es el mismo abogado que recusó a la magistrada. Ese es el abogado de Antony Castro. Antony Castro, efectivamente, correctamente. ¿Puede ser una táctica delatoria, doctor? Definitivamente, táctica delatoria, porque las pretensiones de ellos, en este momento, haciendo esta situación de recusación, no obedece a nada lógico ni de procedimiento. Es simplemente retrasar el proceso. Pero retrasando el proceso, definitivamente, no va a conseguir ningún tipo de éxito. Porque esta tragedia, lamentablemente, es una tragedia que el país entero la sufre. Y la sociedad y la justicia está del lado de que tiene que estar. ¿A quién dependiendo? ¿A quién dependiendo? Ella es la madre de Joel. ¿Pues es un nombre de señores? ¿Pues es un nombre de señores sobre el caso de lo que está sucediendo? No, de lo que quiera justicia. Que esto no se va a quedar así. Y Dios va a dar esta justicia, por no a que quiera retratarla. ¿Cuál es su nombre, señora? Carmen Ferreira. Carmen Ferreira. ¿El nombre suyo? ¡Gracias, doctor!